Angustiada por la falta de atención de su EPS Salud Vida, una usuaria hizo la denuncia a través de CNC Valledupar para que sea atendida luego de haber sido operada por un accidente que sufrió. Mi nombre es Tatiana Patricia Vergara Salgado, vivo aquí en Valledupar en la invasión Altos de Pimienta. Y esta denuncia es para denunciar a mi EPS, porque hace seis meses tuve un accidente donde tuve fractura, injerto de piel y laceración en el talón. Y ahora hace 15 días estoy presentando fiebre y mal color en mi pierna. Donde he ido a la clínica, Laura y Daniela no me quisieron atender y a la clínica Arena fui también. Y el médico me dijo que posiblemente eso podría ser una celulitis y me mandó para la casa. Fui al hospitalito de la Nevada porque estoy asustada por el mal color que tiene mi pierna. Y que me está saliendo mucho pus de ella y no me dieron los primeros auxilios. Me dijeron que eso no era de atención de ahí. Entonces he ido a tantas partes, a la EPS, la EPS me tiene en un viacruci desde hace seis meses. Necesito una cirugía en mi pierna, no tengo sensibilidad en el pie, no tengo movilidad. La pierna se me está encogiendo porque necesito una cirugía de tendones o de nervios. Y ni me autoriza la electrocografía, ni me autorizan para que me vea un infectólogo o para que me vea el que me pueda hacer la cirugía. Mi EPS me tiene en un total abandono. Yo soy una persona de escasos recursos que vivo con mi mamá y mi compañero sentimental aquí en una invasión. Aquí en Valledupar, invasión alto de pimienta. Y hago esta denuncia, metí una tutela, metí un derecho de petición, tutela y nada. Solo me llaman y venga aquí, venga allá en un viacruci y no me atienden. Estoy preocupada porque no quiero perder mis piernas. Me está saliendo mucho pus, tengo mucha fiebre, dolor de cabeza. Por favor, ayúdenme. Mire el color que tiene mi pierna, cómo está de fea, cómo me sale el pus. Y las EPS ni las clínicas me brindan la atención. Y dicen que posiblemente en la clínica arena me dijeron que era una celulitis. Solo me mandaron medicamentos y para la casa. Desde ayer me está saliendo mucho pus y hoy estoy preocupada. No quiero perder mi pierna. Ayúdenme, mire ese injerto que me hicieron. Cómo me quedo de mal. Cómo tengo mi pie, cómo no lo muevo, cómo está de fea mi pierna. Ayúdenme, por favor. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello. Me duele lo que pasa por Pueblo Bello. Y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.